Es momento de velar el enigmático, señoras y señores, ¿por qué? Porque, y me da mucho placer cuando nadie la acierta, nadie, absolutamente nadie, es hermoso eso Esto arrancó hoy a las 2 y 5 de la tarde, con esta mujer que estamos viendo en pantalla, la señora Pampita Pampita se sentó con dos personas más y firmó un contrato para hacer un especial ¿Ese especial saben qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nuevamente Pampita, señoras y señores, va a ser la conductora del Martín Fierro de Cable ¡Me encanta! El señor Pampita va a ser la cara femenina, la conductora del Martín Fierro de Cable Todavía no hay acompañante, no sabemos a ver cuál es y vuelve a ser, a ver, si puede ser una sorpresa con el Chino Leuny ¿Por qué no? Estaba pensando en el Chino Puede ser el Pollo Álvarez ¿Por qué no? Yo lo veo por ahora un poquito alejado del Pollo Álvarez La primera que puso el gancho fue Pampita, señores, y va a ser la conductora del Martín Fierro Me encanta Que no puedo decir cuándo es, porque me matan, pero va a ser en octubre, segunda quincena En algún hotel de por acá En algún hotel de por acá, además, recién se firmó esto, recién, recién, hace un minuto nomás Pampita va a conducir el Martín Fierro de Cable Así que, una buena noticia porque es la fiesta de la televisión que se confirma que se hace en octubre con Pampita Conductora Pampita va a conducir el Martín Fierro de Cable